El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamado a los talibanes y a otros grupos en Afganistán para que respeten la vida de la población civil, sobre todo de las mujeres y niños. Por su parte, un portavoz de dicha organización ha pedido una toma de poder pacífica al tiempo que ha prometido ayuda humanitaria. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha programado una reunión de emergencia para este lunes con el objetivo de evaluar y analizar la situación actual en el país centroasiático.